Todavía no ha llegado Halloween y la Navidad ya se acerca, o sea, yo ya veo cada vez más cosas navideñas, así que he venido al Hipercor, que hace muchísimo que no vengo y este supermercado siempre me gusta como para cotillear productos nuevos, novedades, cosillas así raras y voy a ver si hay calendario de aviento, porque el año pasado este supermercado trajo muchísimo y este año quiero hacer bastante contenido de calendario de aviento, así que me vais a acompañar. Ya están poniendo todos los turrones, mira este de galleta dinosaurio, este no me suena, yo creo que es novedad. No me digáis que graciosa esta bandeja de calabaza, pero yo no sabía que estas calabazas se comían, ¿alguna vez las habéis probado? Y llegamos a los calendarios de aviento, todavía no están todos yo creo, porque suelen traer mucho más, pero bueno, ya hay algunos, esto es como chocolate con botellitas, de Milka, el de Simon Cole, este no me suena, pero esta marca me encantó, o sea, bueno, la marca es Lean, pero ese calendario lo tuve el año pasado, tuve uno de esos, estaba buenísimo. Este creo que es nuevo, de chocolate Lean, vale 13 euros, luego otro de Simon Cole, el de Haribo, que no me gustó porque estaba muy manío los de estos, otro de Lean, este fue el que yo tuve el año pasado me parece. Ala, mirad que guay, uno de Jungle y otro de Reese's, aunque yo no soy muy fan de los Reese's, pero este me llama, este no lo había visto yo, yo creo que es nuevo, nuevísimo. A ver qué trae, ah bueno, trae solo con animalitos de estos, o sea, siempre trae lo mismo. Este es súper raro, porque es como que van cayendo aquí los chocolates supongo, y hay una rueda, hay algo extraño que no entiendo muy bien, pero bueno, se ve que son todos iguales, que eso también me aburre un poco. Este no lo había visto, está chulísimo, es como una ciudad que entiendo que se abre, y por atrás pues viene lo que trae, son cosas de Lean, aunque vale un poquito caro, este vale 34. Este producto es la primera vez en mi vida que lo veo, es una leche para dormir, o sea, tiene melisa, tila y triptofano, curioso. Vamos a probarla. Eso se prueba. He encontrado más calendarios, tenemos este de KitKat, también este súper cute, es como una casita, y por aquí tenemos el de Kinder Bueno, que se antoja la verdad, y este que también lo tuvo un año, este de hecho lo traen en Lidl muchas veces. A ver Chicharro, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre bulgur y cuscús? Que uno es cuscús y el otro viene con bulgur. Yo no sé qué es el bulgur, que alguien me lo explique, porque es la primera vez que lo veo. Y también he visto otra novedad que es grano de avena cocida. No lo llevamos, mira hay un 3x2. Ah, pero 3x2 solo es en el de Jalapeño, nadie quiere el arroz con Jalapeño. Es el más bueno, a mí no sé por qué no le gustan. Tengo que deciros que tengo dos súper noticias, literal como cambios de vida, porque en parte sí me va a cambiar un poco la vida con estas dos noticias, que pues no os puedo contar todavía ninguna de las dos. La semana que viene ya os podré contar una, y la otra hasta mitad de noviembre, pero a pesar de que no os la puedo contar en este vídeo, os voy a dar algunas pistas. Aunque no lo parezca, en este carro, con las cosas que llevamos, hay una pista. ¡Chan, chan, chan! Ya estamos en casita, con la croqueta mayor, que siempre está haciendo la croqueta, y ahí está Ravioli. Tú eres una croqueta gorda, en vez de tirar mi suerte debería de haber llamado croqueta. Os voy a enseñar la comprita del Hipercore, pero... A ver que os coloque... ¡No puedo colocarlo! Os voy a enseñar las cositas del Hipercore que no voy a enseñar en el vídeo, por si queréis cotillearlo. Bueno, estos huevos, que la verdad son como súper de gallinas camperas, son huevos pijos, yo cuando puedo me los compro. Luego, esto de la marca Pequi, que hay el de cochinita pibil y el de chile con carne, los dos lo hemos probado y están muy buenísimos. Y había una oferta, también tamales de cochinita pibil, que amo los tamales, son caros, pero bueno, es lo que hay. Fídeos transparentes, pasé así como pollo con cacahuete, tajín, salsa valentina, salsa agribulce, tortillas mexicanas, las yosas de verduras que nos encantan, quesitos, pequeños de chocolate. Que siempre me preguntáis cuando los saco en Instagram, ¿dónde los compra? Pues en Hipercore. No os puedo imaginar, bueno, que está esto. O sea, una fantasía. No entiendo por qué no lo hacen más o no están más súper. A Chichar se le ha antojado una tarta de chocolate. Y esto, que también lo compramos mucho en Hipercore, que es un kit para hacer hummus. Entonces trae garbanzos y trae ya como las especias. Pero yo no sé qué es lo que tiene este kit, que cuando hago el hummus con este kit, sale 3.000 veces más bueno que cuando lo hago yo a mi bola. Así que no está caro, la verdad, y es que está demasiado bueno. Voy a guardar todas las cositas y nosotros nos vemos mañana. La compra de ayer me costó nada más y nada menos que 102,81. Pero es que claro, hay un producto que de hecho vale 34 euros, que no habéis visto todavía. Para desayunar he cogido esta novedad, que la verdad, si no fuese por el vídeo no la hubiese comprado. No me llama mucho la atención, pero hay que probarlo, que es Tostarrica. Yo soy ultra fan de la Tostarrica, ¿vale? Pero esta no sé por qué no me llama. Es Tostarrica con una capa de chocolate blanco y como estaba de oferta también cogí la que tiene chocolate normal. Ah, vienen paquetitos chiquititos. En plan, tres galletas y ahí está como la Tostarrica con el chocolate. Se me ha doblado asimétrico, me da tosco. Obviamente la Tostarrica se come mojada en leche, si no, no se come. Está buena pero pierde completamente el sabor de la Tostarrica. ¿Me sabe a los palitos estos que hay que tienen como, están mitad recubiertos de chocolate y de los comes así? Pues sabe a eso, es como que pierde la gracia porque no me sabe a Tostarrica. Así que yo por mí no lo volvería a comprar. Y por cierto, el producto que me costó 34 euros es un calendario de adviento. Sí, al final caí y me compré un calendario. El calendario de adviento que al final elegí ha sido este. Me parece un poco caro pero yo lo hago por vosotros, la verdad, porque voy a grabar contenido, ya sabéis. Paticto y patal. De hecho creo que lo voy a grabar en noviembre para que así podáis verlos antes de diciembre. Mi padre está poniendo el tejado arriba por si escucháis, sonido raro. Y bueno, este es el calendario, el que se abre y es como una casita. Todavía no lo he abierto, lo abriré más adelante. Para comer vamos a hacer la tortilla enlatada, bueno a calentar y vamos a hacer una crema de calabacín. Y os voy a enseñar la receta porque me la pedí mucho y es que me sale para chupárselos de él. Para el crema de calabacín yo utilizo un calabacín, si es ecológico mejor, porque me he dado cuenta que lo ecológico es tan bueno. O sea, se nota la diferencia, a veces que no, es como, es raro. Hay cremas de calabacín que de repente me salen diferentes y yo estoy segura que es por el calabacín. También una zanahoria grande o dos zanahorias pequeñitas y una patata así como chiquitita. Luego utilizo media pastilla de ave crema o de algún caldo de estos concentrados. Y en vez de utilizar agua hago toda la sopa con caldo de verdura que lo compro ya en el supermercado. Le quito la piel a la patata y a la zanahoria. Al calabacín lo único que le quito es como el principio y el final, bueno y lo mismo la zanahoria, pero al calabacín no le quito la piel. Ya las he cortado a cuadritos y lo pongo en mi arrocera que tiene muchas funciones. Ahora lo mismo lo he puesto en modo sartén que coge como más calor para que se dore un pelín el calabacín. Y luego ya lo paso a modo ya normal. Ya he puesto el caldo y la media pastilla de ave crema y ahora voy a tapar a esperar aquí hierba. Cuando la zanahoria está blandita ya podemos triturar la crema, vaya que ya está lista. El toque final es añadirle un poquito de queso en polvo de este de aquí que lo compro para la pasta y está para morirse. 2,95 vale la tortilla, pone que no necesita frío obviamente. Y la verdad es que el ingrediente no está nada mal, tienen patata, huevo campero, aceite de oliva virgen extra, cebolla, sal y aromas naturales. Bueno y una cosa que se llama inulina, que no sé lo que será. Alexa, ¿qué es la inulina? El término inulina es el nombre con el que se designa una familia de glúcidos complejos compuestos de cadenas moleculares de fructosa. Bueno dice que la inulina es como una fructosa parecida que se encuentra en las raíces, era algo de la patata, yo que sé. Pero que no están nada mal los ingredientes y pone que se tiene que abrir, sacar la tapa y el resto calienta en el microondas un minuto y medio. Y para la bebida de la comida hemos cogido esta Coca-Cola, que yo la he visto, bueno es que la está promocionando Tokiki, esto no es publicidad, ojalá, pero no. Y pues bueno la quiero probar, es un sabor inspirado en el futuro, co-creado con la inteligencia artificial. Se supone que sabe diferente a la Coca-Cola normal, así que como este vídeo va de prueba novedades y productos así raros, dije obviamente hay que probar esto. Le tengo fe, no sé, me imagino que va a saber como a lo mejor más como a regalía, planta, bueno no creo, ¿no? No sé, pero espero que sepa diferente a la normal. Le he abierto la tortilla y mala pinta no tiene, me la voy a llevar para el microondas. Coca-Cola light, Coca-Cola normal. ¿Es más verde? No. Sí, no, es más transparente, mira, mira, hasta se ve literal detrás del vaso. Me tira como más dulce, como alguna golosina que he probado antes. ¿Saben a las gominolas de Coca-Cola? No, no. ¿Me sabe a alguna chochería? Me sale como una Coca-Cola cero, o sea, que no tiene azúcar. Tiene más agua. Ajá, es más acuosa. Pero sí me tira como a frambuesa, cereza, como a alguna golosina. Pero cereza, el artificial, la cereza de golosina, ¿no? O sea, no sabe como una de Dr. Pepper, pero sabe... Es raro. Es aguachiri, eso está claro. Es aguachiri, es muy aguachiri. A ver, es un sabor que está buena, es que me recuerda un poco como a la Coca-Cola cherry, pero con agua. ¿No? Más o menos. Está bueno. Has visto la comida crema de calabacín, ya que no te gusta mucho, pero es que esta es la mejor crema de calabacín y la he perfeccionado. Una vez al año, no sé. Una vez al año. Yo todos los días. Pero vale, a ver, quiero tu review objetiva. ¿Qué más, qué más, qué más? Ten cuidado. Está muy buena. La mejor. Es que ya tengo... Está muy buena. La receta. La receta. La patata le da la cremosidad y el hecho de que sea el caldito de verdura le da como un sabor. ¿No estás mintiendo? No, 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 de verdad. O sea, es real esta opinión. Sí está buena. Está buena. O sea, bajo mis estándares, ha superado del no guácala al guácala que rico. Vamos con las tortillas de patata enlatadas. Tengo que decir que... ¿Ves esto raro? Me parece como un bizcocho. Como horneada. No parece tortilla de patata. Sí, parece como un bizcocho. ¿Sabes a qué parece? Como un flan. Toma. Sí, como un flan. Ah, es que está muy perfecto el corte. O sea, eso ya me da mal espina. Huele a comida peor. A ver. No está mala. Un 10 no es. Claramente. Mala no está. Yo me la comería tan feliz. No me sabe tortilla panala. Sabe tortilla de supermercado. No. Las de supermercado saben mucho más buenas. ¿En serio? Esto sabe como una masa. Tengo que decir que tres suscriptoras me escribieron por Instagram cuando la enseñé. Y me dijeron las tres que estaba asquerosa. A mí me asustaron. Yo como asquerosa no la canté. O sea, yo esto me lo como feliz y contenta. A ver, no. Es que sabe que está quemada. O sea, sabe una masa rara. No sabe tortilla de patata absolutamente nada. Yo le pongo un 6, ¿eh? Para mí aprueba y hasta le doy un punto extra. O sea, tendría un 7 para ti. No, en verdad. Un 5 que lo ha probado y el 6. Ah, vale. Un 6. Yo le doy un 3. Ah, la madre. 25. Está... Nefasta. Sí. El segundo spoiler que os iba a hacer en este vídeo sobre una noticia. La noticia os la daré a mitad de noviembre, ¿vale? Pero el spoiler está aquí. Que ahora mismo, donde estoy, es un local que hemos alquilado Chicharo y yo. Tiene más o menos como 100 metros. Esto es un almacén gigante que ahora estamos en proceso de limpiar, organizar. Porque había un montón de cosas del dueño. Y aquí tenemos la parte de madera, que es mi favorita. Y pues bueno, menudo spoiler, ¿no? O sea, hemos alquilado un local muy fuerte. Me siento ya adulta, funcional, como cuando una tortilla de patatas me sale bien. Pues nada, es que claro, me encantaría contaros un montón de cosas, pero no puedo. Y eso me mantiene como en estrés, porque yo soy de contarlo todo. Y ahora me tengo que guardar un montón de secretos, un montón de procesos y de cosas. Pero pues ya os enteraréis en noviembre. Y pues ahora nos estamos viniendo literal todas las tardes a limpiar, organizar, sacar un montón de porquería. Meter todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que ese es mi plan de hoy. Básicamente, limpiar. Ya me he puesto cómoda y vamos a cenar. Tengo el Chicken Teriyaki. Esta es marca Pequi. Hemos probado casi todo y está muy bueno. Pero este nunca lo habíamos probado. Entonces, de hecho, lo tengo que probar. Vale un poco caro, pero cunde bastante. O sea, para dos personas da. Vale 2,95. Pero es que está, por lo menos, lo que hemos probado está buenísimo. Así que esto se hace en el microondas. Y en el microondas también vamos a hacer el bulgur. Que le he preguntado a Alexa y dice que es como que viene del trigo. Yo no tenía ni idea, no lo he probado nunca. Me imagino que va a ser como una especie entre cuscús y arroz. Así que a ver qué tal. Así se ve el pollo Teriyaki y así se ve el bulgur. Tengo que decir que me pensaba que el pollo Teriyaki había más. Me ha parecido menos. Cuando me he hecho tacos, como que ha cundido. Pero al ponerlo así, tal cual, digo, uh, escasea un poco. Vamos a probar solo el bulgur. Mmm, está bueno. Sabe como a arroz integral. Pero si el arroz estuviese como más picadito. Se nota que es bastante integral. Así que se ve sano. Vamos a ver el pollo Teriyaki. Mmm, es caro. Pero es que está buenísimo. Nosotros hemos pillado encima hoy una oferta de la segunda unidad. Creo que estaba al 70%. Nos han quitado como 7 euros del ticket. Así que cuando hay ofertidades de esas está bien. Porque bueno está. Está buenísimo, oye. Me ha gustado. Son dos productos que volvería a comprar. Estoy viendo Élite. Sí, yo soy de esas que sigue viendo Élite. La verdad me la pongo de fondo mientras miro el móvil y tal. Porque estas últimas temporadas están ya un poco dispersas. Vamos a llamarlo así. Pero, pues bueno, ya mismo me voy a dormir. Y, obviamente, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay que probar esta leche. Que ayuda a conciliar el sueño. Tiene melisa, tila y triptofano. He mirado los ingredientes y los tienen un porcentaje. O sea, es que parece risa, de verdad. Tiene de extracto de tila 0,004. O sea, muy heavy, muy heavy. Pero, a ver, tengo que decir que la leche la veo un pelín más oscura que la de vaca así normal. La veo como más amarillenta. Uy, sí que sabe algo, ¿eh? No, mentira, sabe a leche normal. Por mucho que me lo quiera inventar, esto sabe a leche normal. Os dejaré en la cajita de descripción si me hace efecto o no. Si noto un ligero relax o no. Así que, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os quiero muchísimo. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Chau, 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 chau.